Jefe, ¿cuánto vamos? Sí, ya le digo señor, 140, el equipo verde sigue en el equipo rojo. Muy bien, y este juego es por... 20 puntos. 20 puntos, un dato importante que tiene que ver con esta cercanía del equipo rojo en cuanto al puntaje. Usó el comodín en el juego que hicimos hace un rato, el de la cercanía, y ha ganado, por lo tanto pico sus puntos de 20, pasó a ganar 40 puntos. ¿En qué momento luchará el equipo verde? Veremos. Eso está por verse, teniendo en cuenta este vale 20, pero hasta acá nadie trajo el comodín, así que parece que van a esperar, y además de todo eso, todavía lo pueden usar el día de mañana. Atentos en sus casas, porque se viene una gran exhibición de la mano de P2S, se van a emocionar, de verdad, los vamos a sorprender. Y además, vos podés jugar en tu casa, enviá combate al 22-11, y podés llevarte hasta 10 mil pesos. Combate al 22-11, y en vez de un tortazo, te llevas 10 lucas. La verdad que es mucho mejor. Y ahora sí, están casi todos los chicos preparados. Vamos a jugar, ¿sabe a qué? ¿A qué? Caída en gomón. ¿Me gusta? Muchos de los chicos están así, mirá. ¿Por qué? Porque claro, hace un poquito de fresco, Larry, pero es fresco. Hace un fresco. Pero ellos están acostumbrados, ellos son así, son machotes, nuestros muchachos. ¿A cuántos duelos vamos a jugar? Lo vemos a la brevedad después, jefe. A cinco duelos, señor. Muy bien, ahora sí. Todo preparado, ya lo tengo a Pito ahí, que se está acomodando, y también Nacho, y se viene caída en gomón. Qué lindo se hace el combate. ¿Usted está feliz, jefe? Yo estoy feliz, estoy tan feliz que le voy a agregar un duelo más. Vamos a jugar a seis duelos este juego. Ah, seis duelos, perfecto. Y me recuerda al hashtag del día de hoy. Sí, cómo no, está pedigüeño hoy. Sí. No es mi cumple, no es mi cumple. Mi fin de encom... Hashtag, anote, anote el celular en la mano. Mi fin de encombate. Perfecto. ¿Sabe qué? ¿Qué? Dígame. Vamos a arrancar a jugar, pues ya están listos los chicos. Y esto es... ¿Qué? ¡Combate! Con el Nacho y Pito, a ver. A ver qué pasa, ¿quién llega primero a la campana ahí? A la campana ahí. Para, para, Pitu. Y la respuesta es... Estaba perdidísimo, mire. Caían gomón, llegan primero. Si viste por primera vez este juego, se tiran de un gomón. Perdón, me quedó... Disculpen, ¿eh? Me quedó hasta acá. Tomá, Bianca, tomá. Ahí está. Te regalo mi gomón. Gracias, ahí dice Bianca. Bueno, fíjense la replay, la replay, mirá. Se cae Nacho y llega Pitu primero a tocar la campana. Luego quiero hablar con Pitu y con Micaela porque vi unos videos que subieron de la cuenta de combate. Yo quiero hablar, quiero hablar de un tema muy importante. Quiero hablar de un tema muy importante. Pero bueno, se prepara el duelo de mujeres. Vamos, estamos hablando de Florencia Viña y Bianca de Pascuale. Con unas rojas, otras verdes. Bianca, ¿cuántas veces cambió de color? Te digo, es un camaleón. Bianca, una cosa de locos. Bueno, hasta acá el primer punto es para el equipo verde. Recuerden, jugamos por 20 puntos. Juegos muy importantes para todo lo que continúa. Y esto es... ¡Cómbate! ¡Uy! ¡Sale primero Flor! Y se cae del bombón. Bianca también y... ¡Campano! ¿Qué pasó increíble, Bianca? Uy, mirá, agarra Flor y le dice, ¿qué haces? ¿Por qué? Chicas, tranquila. Venga, 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 Bianca, venga, Flor. Venga a las dos, un segundito. Venga, un segundito, por favor. ¿Qué pasó, Flor? Porque venías con una ventaja y el cajini, ahí, tiqui, tiqui, tiqui. ¿Qué pasó? No, para mí es que la mejor jugadora de no solamente de combate, del mundo, la mandó a Perú y... Mire, mire. Hace miércoles a todos. Mirá, mirá, fíjate acá. Me dije, ay, me golpeé la cola, ay, bueno, hoy voy a tocar, qué sé yo, la, la, la. Y viene aquí y me va. Bianca, vení, una pregunta. ¿Vos ayer estuviste viendo Superman, alguna película de ellas, de las que vuelan los personajes? No, pero esto de estar con Payo, viste, me mete medio en el papel. Ah, Payo como que te incentiva a tirarte como a volar. Entrenan a la noche un montón ellos. ¿Qué entrenan a la noche? No, eso somos lucha libre. Eso sí, pero no sirve mucho para el juego. ¿Lucha libre? Perdón. No, no, porque las parejas de combate me vuelven loco. ¿Lucha libre? Sí, es re divertido. ¿Lucha? Pero, ¿cómo no es re divertido? Mientras habíamos la rifle, es re divertido agarrarse a piña con el novio. No, 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 o sea, no, no te vayas, Flor, que te quiero hacer una pregunta. Eh, divertido, o sea, juegan, practican. Claro, es como, no sé, le retenen las manos y, no sé, a veces me agarra y lo tiro a la cama, tipo hago un roll y lo tiro. Está bueno, es divertido. Ah, mirá qué bueno. Y Flor, vení que te quiero hacer una pregunta. Lo último. ¿Querés que hablemos de lo que hablábamos antes del programa? ¿Te puedo preguntar eso? Sí, lo que usted quiera. ¿Cómo te llevas con Nico a la distancia? Digamos, vos, ¿cómo es tu día? Es un príncipe, ¿viste? Yo estaba así, en mi casa, para acostarme, mi madre me dice, Flor, hicieron algo en la calle. Entonces yo salgo y veo un pasacalles que dice, la distancia, ¿para qué no me lo acuerdo muy bien? Creo que dice, la distancia puede separar dos cuerpos, pero no dos corazones. Te mando, yo te digo, te doy la mano a vos y lo felicito. ¿Quién te dejó? El tipo está de Estados Unidos, pensó en ella, felicitaciones, por tener un novio así. En diciembre. Bueno, vamos a seguir jugando. Después les voy a contar algo de Flor. Lo cierto, Coquiatto es un romántico, es así. Por eso el príncipe italiano, preparado Bruno y preparado Payo. Uno de los duelos más importantes que tenemos en... ¡Combate! ¡Combate! A ver quién llega primero. ¡Uy, se arrebaló Payo, pero llegó! Ahí dice, casi me mato, pero ahí tiene obviamente la barrera, la protección. Lo cierto es que llega, es muy parejo este duelo, pero quiero ganar Ripley. A ver, aquí la tiene. Creo que llegó primero Payo, ahora vamos a ver. A ver. Mirá. Bruno viene lejos, pero sin embargo después tomó ventaja. Y ahí, luego... ¿Payo qué hace? También una... Ah, eso que practica con Bianca. Eso que... ¿Qué me quiere decir? No, que me resbalé, me resbalé y casi me caigo de traste, pero pude acomodar bien el peso. Nada más que... Tenga cuidado, tenga cuidado con mi... ¿Qué dijo, qué dijo Bianca de que te practicábamos? Venga, yo le digo, déjame esto. Gracias, chocho, cuídese. Quiero decirles una cosa a todos ustedes, amigos. Tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo reseco, sin brillo. Pero Farmacolor es la única tintura de larga duración, especialmente formulada para el tratamiento de cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos solares. Las canas son cabellos sin melanina. Encontrás Farmacolor en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza. Y para renovar tu protección día a día, usa Farmacolor shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Recordá, Farmacolor, el tratamiento que tu pelo necesita. Y ahora también encontró Farmacolor en todas las farmacias de Uruguay. Ahí estaban entonces los amigos de Farmacolor. Y no lo puedo creer lo que pasó cuando teníamos que seguir jugando. Por favor, alcance el golemo. Vamos a poner el ritmo a esta tarde. Ahí va Pario con todo. Métale, Métale, Pario, Métale. Porque la gente está en su casa pasándola bien. Ahora es el duelo de mujeres. Por un lado la tengo a Luli y por el otro lado a Flor Moyano. ¿Cómo viene hasta acá de los duelos, jefe? 3-0, va ganando el equipo verde que tiene Match Boy. Claro, Match Boy. Si Flor Moyano llega primero a la campana, el ganador de estos 20 puntos será el equipo verde. Si no, el rojo tendrá las posibilidades. Prepará entonces Luli, Flor que se acomoda. Y esto es... ¡Combate! A ver, a ver. Match Boy para el equipo verde llega primero a los 5-5. ¡Combate! Flor Moyano que festeja con todo, Flor. Por lo tanto, jefe... Juego para el equipo verde. Juego para el equipo verde que lleva 20 puntos. Y lleva 20 puntos de oro. Sí, señor. Porque le hace una luz de ventaja, le hace una ventajita al equipo rojo. Todavía le queda el comodín que duplica la cantidad de puntos. Lo pueden usar cuando quieras. Hoy o mañana. Ahí tienen 160 a 100. Así que caído como lo ha ganado el equipo verde.